Y el tercero, el honor, me cantará como me da Javier Hermosilla, que ha sido el productor del disco. Bueno, espero que os guste cuando más me piden. No quiero ser un sueño, es un patrón sin ver, y si nadie se muere. No quiero ser solo una imagen, aquella foto de la que me cuantiste. No quiero ser solo una imagen, y si nadie se muere. No quiero ser solo una imagen, y si nadie se muere. No quiero ser solo una imagen, y si nadie se muere. No quiero ser solo una imagen, y si nadie se muere. No quiero ser solo una imagen, y si nadie se muere. No quiero ser solo una imagen, y si nadie se muere. No quiero ser solo una imagen, y si nadie se muere. No quiero ser solo una imagen, y si nadie se muere. No quiero ser solo una imagen, y si nadie se muere. No quiero ser solo una imagen, y si nadie se muere. Gracias.